Bueno, saludos libertarios por aquí mi gente Gustavo Lainet, estamos en un especial de Resistencia News en los estudios de Univista TV en el epicentro de los venezolanos de la ciudad del Doral, estoy muy complacido porque hoy tenemos un gran invitado especial, nuestro amigo Tony Marval, el presidente del TCJ legítimo del exilio de Venezuela y bueno viene con dos temas muy importantes que tenemos que tocar, adelante Tony, bienvenido por aquí a Resistencia News. Muchas gracias Gustavo, un gran saludo a todos tus seguidores, Univista, la televisión y por supuesto el trabajo que vienes haciendo para llegar a los venezolanos. Efectivamente me estamos invitando para este día viernes a las 11 de la mañana en la sede del Instituto para la Democracia que regenta el querido amigo y un venezolano que a pesar de que es boliviano, Carlos Sánchez Versailles, se ha convertido en un venezolano luchador por la libertad y la democracia de Venezuela, al igual que Beatriz Rangel, quien estamos invitando porque este día viernes vamos a dar a conocer la postura del Tribunal Supremo de Justicia con relación al pronunciamiento que emitimos acerca de las elecciones en Venezuela y por supuesto lo que hizo el ínrito Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con la sala electoral que obviamente no es competente, aparte de que no es competente, es un tribunal que está integrado por personas que no son magistrados en realidad y que es un tribunal que no es reconocido por la comunidad internacional, incluso dentro del seno jurídico en Venezuela. Ese día también vamos a dar a conocer, va a intervenir el doctor Tomás Jorge Farini, quien es querellante en una causa que existe en Argentina, como es necesario resaltar que en Argentina existe la jurisdicción universal, la jurisdicción universal permite a toda persona violadora de derechos humanos y de crímenes de derechos a humanidad, ser juzgado por la jurisdicción argentina y argentina puede emitir un pronunciamiento al respecto, como es el caso de una orden de aprehensión. Nosotros como tribunal vamos a participar también en ese proceso que motivó el fórum FADER en contra del señor Nicolás Maduro. De manera que para este viernes tenemos el anuncio, este programa que el cual están todos invitados en Coral Way y que bueno, para hacer un llamado a los venezolanos que esta lucha por la libertad, esta tristeza que puede haber en estos momentos, se tiene que convertir en aliento. Hay que tener más fuerza de que hemos vencido, de que a pesar de que se decía que la dictadura no sale con voto, bueno, el venezolano votó, respondió y obviamente va a salir con voto. Mira Tony, tú sabes que es importante destacar algo, hay muchas personas que me han preguntado siempre el tema de la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio. Yo he dado mucha fe, evidentemente, porque entiendo el proceso jurídico de cómo se conformó, pero me gustaría que tú le explicara a las personas, a los televidentes quienes nos están viendo, el orden jurídico del Tribunal Supremo de Justicia, el reconocimiento en los Estados Unidos del Tribunal Supremo de Justicia y la importancia de los pasos que ustedes están dando, como este que están pronunciando en este momento, de adherirse al Forum Faber, pero es importante que los venezolanos sepan que tiene una connotación legal y que de verdad los pasos que ustedes están dando tienen una finalidad y no es habladuría, como muchos en las redes critican y cuestionan, ¿no? Tenemos, evidentemente, los que estamos en esta línea radical de trabajo y que estamos trabajando en prueba de la libertad de Venezuela, tenemos muchos detractores. Entonces, yo quiero que tú le expliques a la gente la importancia de ustedes como Tribunal Supremo de Justicia y el aval que ustedes tienen. En primer lugar, la Asamblea Nacional eligió el pueblo venezolano en el año 2015. Una vez que tomó posesión en el año 2016, convocó para el año 2017 un referéndum consultivo. En ese referéndum consultivo, más de siete millones de venezolanos participaron, donde una de las preguntas era precisamente si estarían de acuerdo los venezolanos con la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral y de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Esta consulta de Venezuela trajo como consecuencia que se llamara en la Asamblea Nacional a los magistrados a los que optaban para ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Este llamado previo todos los pasos constitucionales, es decir, se designó un comité de postulaciones judiciales, se designó toda la sociedad civil que iba a participar en la escogencia de los magistrados. Y de esta escogencia, bueno, salimos nosotros, nosotros nacemos y somos juramentados el 21 de julio por la Asamblea Nacional del 2015. Somos juramentados ante el pueblo venezolano. Esa juramentación se llevó a cabo en Caracas, en la Plaza Alfredo Zadel. Y nosotros, a partir de ese momento que tomamos nuestro juramento, juramos precisamente velar por la Constitución. Pasado ese juramento y pasado ese día, el 17 de julio del 2017, los quienes integraban el Tribunal Supremo de Justicia allá en Venezuela, renunciaron a sus cargos y fueron nuevamente designados por la Asamblea Nacional Constituyente. Quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente, que fue un organismo que se escogió con muchas dudas, que no es reconocido internacionalmente, fueron los que designaron a los magistrados de aquella oportunidad. Quiere decir que hay un vacío en Venezuela y nosotros, quienes habíamos sido designados legítimamente, asumimos esa representación de la situación del Poder Judicial en Venezuela. De manera que nuestra legitimidad viene cuando nos instalamos en la sede de la EA, en la Casa de las Américas, bajo el auspicio de Luis Almagro, el 13 de octubre del 2017, y a partir de esa fecha, 13 de octubre del 2017 hasta la presente fecha, hemos dedicado más de 80 pronunciamientos, todo lo que tiene que ver con la realidad, con la justicia, con la libertad venezolana. De manera que nosotros hemos hecho un trabajo que tiene su piso constitucional, que tiene sus bases jurídicas, no somos improvisados, estamos constituidos como tribunal y tenemos el respaldo de la comunidad internacional. Hemos asistido al Parlamento Europeo, hemos asistido a los diferentes parlamentos latinoamericanos e incluso nuestras decisiones han sido dadas a conocer al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Cabe destacar que este tribunal juzgó a Nicolás Maduro en la sede del Senado de la República de Colombia, al igual que aquí en el Doral, en la alcaldía del Doral, nos conocimos como sala plena y juzgamos a Nicolás Maduro. De ese juzgamiento surge una sentencia en contra de Nicolás Maduro. Pero muchos van a decir, bueno, pero esas decisiones que ustedes han tomado tienen algún tipo de validez en Venezuela, en actuales momentos no pueden ser ejecutadas, porque ¿quién es el órgano encargado de ejecutar estas decisiones? La Fuerza Armada Nacional y los cuerpos de seguridad. Todos sabemos que la Fuerza Armada Nacional es cómplice del régimen, los cuerpos de seguridad es cómplice del régimen y se han más bien coadyuvado entre ellos para cometer delitos como es los crímenes de lesa humanidad. Y ellos no van, en todo caso, a respetar nuestras decisiones. Pero cuando nazca la Venezuela... Cuando seamos gobierno es lo que te quiero decir y tomemos... Eso. Ahí sí se... Esas decisiones van a tener su plena vigencia y vigor y validez por cuanto fueron tomadas debidamente dentro de un marco constitucional. Correcto. Bueno, Tony, gracias por la aclaratoria importante, gran luchador por la libertad y la democracia de Venezuela, buena persona, también nuestro amigo Rommel que tenemos en común. Una vez más, bueno, me comentaste que nos invita también al Movimiento Resistencia Venezolana a la Rueda de Prensa del Viernes. Ahí sí estamos invitados, ¿no? Totalmente. Nosotros los venezolanos tenemos que... Hay que en este momento los venezolanos tenemos que unirnos. La unión es fundamental y sobre todo unirnos porque tenemos que apoyar, tenemos un gran compromiso con los venezolanos que están allá, que a pesar de que nosotros no pudimos votar, ellos nos representaron y actualmente estamos luchando a pesar de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, tenemos que unirnos. La comunidad venezolana no puede seguir desunida y que nuestra mira en este momento es la libertad, la justicia y la paz. Así es. Esperemos que todos lo entiendan. Tenemos que unirnos como venezolanos en el exterior, organizaciones, movimientos y todo lo que estamos tratando en la lucha por la libertad de Venezuela. Muchas gracias, Tony Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio. Gracias, Gustavo, por tu lucha. Gracias que veo también al comisario Iván Simonovi, un ejemplo también de esos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas que sí están del lado de la democracia, del lado de la libertad. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Tony. Para nosotros es un gran placer tenerlo aquí en este especial. Gracias. Gracias. Gracias.